Nicaragua Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Noticias en la mañana En nuestra plataforma en la mañana en nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Nos encontramos en una nueva mañana correspondiente a hoy jueves 4 de julio del año 2019 Les saluda Francisco Torrestapia para traerles las principales informaciones en esta edición matutina Iniciamos con la entrevista que realizó el periodista Álvaro Navarro a Nairobi Olivas Preguntándole acerca de que si los presos políticos merecían algún puesto Luego de celebrarse algunas o algunas futuras elecciones Mejor dicho La respuesta de Nairobi Olivas ha sido la siguiente De que el hecho de que haya permanecido detenido No significa que el pueblo de Nicaragua le deba algo Mejor veamos la entrevista que hizo Álvaro Navarro De artículo 66 a Nairobi Olivas Entre los presos políticos hay mucha gente que cree Que los presos políticos son quizás quienes más merecen Ocupar un puesto público en caso de que haya un adelanto de elecciones ¿Se ha hablado sobre eso? Pues realmente yo no sé si en este contexto Hayamos elecciones ya o en dos meses o en tres meses Depende de la disposición del régimen Pero lo que sí te puedo decir es que la única solución a la crisis Es reforma a los procesos electorales y elecciones anticipadas Porque con el gobierno actual no tenemos un estado sostenible Nicaragua no puede desarrollarse, Nicaragua no puede crecer No tenemos tranquilidad, existen sus obras Caminas en las calles y no estás tranquilo Y sobre diputaciones, sobre presidentes, etc. No te puedo responder porque yo haya estado preso en nueve meses No significa que yo me merezca algún puesto Porque el pueblo no me debe nada Y a mí nadie me obligó a estar ahí Entonces no es que sea obligado a que nosotros merezcamos ahí Tienen que ser personas capaces Personas que no tengan una política tradicional Personas que de verdad quieran ser demócratas Y quieran luchar por las libertades del pueblo Esos son los que merecerían estar en puestos Esos son los que merecerían ser electos Pero no porque hayan sufrido, porque hayan sido golpeados O porque hayamos estado presos Es que necesitemos o estemos obligados a que nos den un puesto Debido a las fallas que presentaron ayer las redes sociales a nivel mundial Fue imposible en Nicaragua llevarles a ustedes en vivo la conferencia En donde el movimiento campesino junto a otros sectores Como el movimiento o la unión de presas y presos políticos en Nicaragua La unidad médica nicaragüense y algunos representantes del sector transporte Ellos se reunidos para anunciar la conformación de un nuevo grupo cívico Veamos a continuación un extracto de esta conferencia de prensa Darío Noticias El movimiento campesino de Nicaragua agradece a todos los movimientos y sectores Como Escarcelados Políticos UBPN Comisión Prolibertad de Defensa De las Presas y Presos Políticos Magisterio Nacional Sector Transporte Terrestre El sector comercio El gremio de abogados independientes Los médicos retirados del ejército Movimiento Nicaragua despertó Movimiento Estudiantil Al Consejo de Managua Movimiento 19 de Abril La Diáspora Global NIC Diastlonic Movimiento Juventud Rebelde Coalición Patriótica Y a todo el pueblo en general La formación de una nueva alternativa cívica y pacífica Que tendrá como objetivo estratégico La lucha en contra de la dictadura Ortega Morillo La lucha por alcanzar la justicia de nuestra patria Luchar por la libertad de nuestro pueblo Y por una república democrática Para crear un país justo, libre y democrático Somos los hijos de Nicaragua Solo el pueblo salva al pueblo Managua 3 de julio del 2019 ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! Darío Noticias Gracias por seguir informándose con nosotros A esta hora de la mañana hacemos nuestra primera pausa Ya regresamos Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar muertas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua Libre Creo en vos Nicaragua Libre Creo en vos Gracias por continuar con nosotros El día de mañana 5 de julio Se cumple el primer aniversario Del asesinato de Alex Enrique Machado Junior Rojas y Dani López Tres jóvenes de Sutiaba Que fueron asesinados durante la operación limpieza En León El año pasado Hoy se realizaría una misa En la iglesia de San Pedro En Sutiaba De acuerdo a la información Que hemos recibido La policía Ha rodeado El área donde está ubicada La iglesia de San Pedro No permitiendo el ingreso A personas que asistirían A esta homilía O esta homilía Recordando la memoria De estos tres jóvenes Asesinados durante la operación limpieza Nosotros estaremos ofreciéndoles Más detalles Sobre esta información En el transcurso del día O bien En nuestra edición estelar Noticias Live Siempre en esta misma plataforma Continuamos Con más informaciones Sobre la denuncia Que hizo el párroco Edwin Román De Masaya Denunciando amenazas de muerte Por parte de agentes De la policía La denuncia La hizo a través de su cuenta En Twitter Veamos a continuación El padre Edwin Román Quien hizo esta denuncia Publicó que Ayer en horas de la tarde En ese instante Saliendo de Masaya He sido ofendido Vulgarmente Y amenazado de muerte Por estos oficiales Me bajé del automóvil Y le somé Esta fotografía Y cierra con La siguiente pregunta ¿Cuándo Dejarán de reprimir? También ustedes Se podrán apreciar en pantalla La fotografía De los agentes Policiales Que amenazaron De muerte Al cura Edwin Román De la ciudad De Masaya Que además De la amenaza Fue ofendido De forma Suez Asegura El párroco Originario De Masaya Y quien también Dentro de la iglesia Católica Ha sido una de las voces Críticas Y defensoras Del pueblo nicaragüense Y críticas También en contra Del gobierno Del presidente Daniel Ortega Y para cerrar Esta edición Informativa Dennis Arce De la Comisión Permanente De Derechos Humanos Ha dicho Que las causas Judiciales De prisioneros Políticos Algunas Han sido Engavetadas Pero que las causas Aún No han sido Suspendidas Por lo tanto Solicitan A los jueces Que se pronuncien Ante estos casos Más ampliación En la siguiente noticia Darío Noticias Con respecto A las notificaciones Estamos observando Que todos los autos Judiciales Están resolviendo En el sentido De liberar A las personas Archivar Los procesos Y en los casos De las personas Que están Siendo acusadas En ausencia También se ordena Archivar Los procesos Sin embargo Para nosotros Es importante Que estos autos Prácticamente Están careciendo De tener claridad Con respecto A las consecuencias Jurídicas De los mismos Actos ¿Verdad? Porque De acuerdo A los reglamentos Jurídicos El auto Que emiten Los judiciales Con respecto Haciendo uso De esta ley Debería Significar Una serie De situaciones Que den garantía Jurídica A las personas Sin embargo Con los autos Todavía no están claros En términos De cuál es La consecuencia Jurídica Directa No están claros Con respecto A si los procesos Quedan totalmente Cerrados O quedan abiertos Porque se manda Archivar Pero no se manda A decir Qué sucede Con el proceso Como tal Se manda a liberar A las personas Pero el proceso Todavía no No se establece Con claridad Si queda clausurado O no Y prácticamente Es la posición De CPDH ¿Verdad? Nosotros vamos A A interponer Los recursos Correspondientes Para demandar Que la autoridad Judicial Se pronuncie Con respecto A la consecuencia Jurídica Y a la seguridad Jurídica Para las personas Liberadas ¿Verdad? Dentro del ordenamiento Jurídico El juez Tendría que haber Resuelto Relacionando Los hechos Relacionando El proceso Y diciendo Si este proceso Queda Activo Todavía O se manda Archivar Con sobreseguimiento Que es una de las figuras Para extinguir La acción penal Pero sin embargo No queda claro Y nosotros lo que vamos A hacer es solicitarle Al juez De que ya que está Utilizando la ley De admitida Que se pronuncie Sobre los aspectos Que corresponde Cuando se aplica Una ley De este tipo Darío Noticias En nuestra edición Por estar con nosotros Los esperamos En punto De las 6 De la tarde En nuestra edición Estelar Noticias Live Mientras tanto Tengan todos Un excelente jueves Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias